¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, les traigo un nuevo video de Clash Royale Es otra vez el desafío de muerte súbita, pero esta vez lo vamos a intentar en la cuenta de Miriam y en mi cuenta secundaria Vamos a intentar hacer algo super épico, que es conseguir el desafío en las dos cuentas En las dos cuentas llevo ya dos derrotas, o sea, no podríamos perder Y muchos me dejasteis en los comentarios y demás que probara este mazo, que por cierto lo vi en el video de Malcaide y le funcionó muy bien Así que vamos a subir el barril al nivel 4 y vamos a jugar lo que queda de desafío con este mazo a ver si nos funciona bien Y en la cuenta secundaria luego vemos porque creo que este mazo no lo puedo jugar Porque el cohete creo que está a nivel 6, el barril también lo tengo a nivel 3 creo, entonces no es muy recomendable Así que vamos a empezar el desafío a ver si lo conseguimos con 12 victorias Vamos a concentrarnos un poco, aquí es muy importante usar bien el espejo, muy muy importante Y el horno también ayuda mucho Vamos a ver, horno por aquí Y para terminar se termina básicamente con cohete Bueno, si nos tira eso por ahí, vamos a meter un cohetazo Que yo creo que damos Ahí está, damos Y ya empezamos con Empezaríamos con Con barriles, vale Ahí está, nos mete Nos mete Ay, las flechas Las he metido muy tarde Las he metido muy muy tarde, pero es meter las flechas Vale, en principio esa Esa horda, o sea ese ejercito de esqueletos no va a llegar Así que vamos a meter otro horno por aquí, vale Lo debería haber metido delante Pero no pasa nada Debería haber metido barril, ahí me he equivocado Estoy cometiendo demasiados errores Y todo esto pasa factura Bueno, horda de pirros por aquí Vale Genial Otro horno por aquí Este, este modo, o sea Hay que jugarlo así, este bazo se juega así Básicamente, vale, él, él Si quiere jugar a eso, vamos a jugar a eso Vamos a meter cohetazos ahí, ya está Metemos esto por aquí Nos meterá descarga Pero, eh, como los duendes no mueren con la descarga Pues está genial Ha metido descarga, así que vamos a meter las flechas aquí Y, eh, metemos la, 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 eso por ahí Creo que ya le tenemos Un toquecito más y le tenemos Por aquí esto Y con un cohete, chicos, le tendríamos Estaba un poco nervioso No soy especialista en jugar este mazo Eh, porque la verdad que no lo he probado muchas veces Pero, como veis, se juega así Ponernos todo el rato Eh, intentar que el, el enemigo se gaste Lo que tiene Para hacer con una especie de logbait Con la pandilla y con el barril de duendes Y así, pues, ir ganando Conseguimos la victoria número 9 Vamos a por la victoria número 10 Estoy un poquito nervioso Pero se puede, se puede, chicos Se puede ganar Vamos a ver Es que el problema del horno Es que si lo pones para un lado Y te sueltas el montado por el otro Te quedas un poco vendido Pero bueno Eh, aquí en este caso Lo he puesto para el lado Vale Mega caballero Y vamos a meter un cohetazo por aquí Para ir haciendo daño Tenemos aquí bastante daño De salpicadura ya Genial Se va a comer todos los bolazos esos Así que bien Y, eh, vamos a meter esto por aquí Esto por aquí Y necesitaría el horno Porque ya eso no se desvía Ahí para acá Eh, me ha llegado el El mega caballero por el otro lado No importa Bueno, sí que importa en realidad Porque me ha hecho bastante daño Pero hemos defendido su globo minero Bastante bien Y vemos que no tiene Como defenderlo Eh De una forma rentable Digamos Así que vamos a meter esto por aquí El bolero ese va a hacer Va a hacer trabajo Y, eh, ahora voy a ciclar un Una pandilla aquí Para matar todo eso Vale No sé que tiene Así que vamos a meter la orden Vamos a probar Porque creo que con esto así Vale Le chitas ahí Y, eh, ha terriado la descarga creo Vale Estoy nervioso No se me notará Seguro Pero estoy nerviosito Vale Eh, metemos esto por aquí No me estoy fijando bien Con que me está defendiendo el barril Estoy concentrado en Vale Vale Siempre se está comiendo daño en el barril Eso siempre es bueno Así que vamos a ver Metemos esto por aquí Metemos la horda Vale La horda por ahí Y en principio Ese, ese globo no va a llegar En principio Metemos esto por aquí Y, ay Habéis visto lo que he hecho, ¿no? Una manqueada bastante importante Flechas Porque va a tirarle La pandilla Y, buah No sé si habéis visto ese predif Pero ese predif Nos acaba de dar la partida, chicos He matado con las flechas En la pandilla Y los murciélagos Y eso nos ha dado la partida Conseguimos las 10 victorias Nos llevamos bastante oro Tengo que decir Que no lo he dicho Este, el desafío Es muy, muy Eh, intenso Y no lo he dicho Es el desafío gratuito ¿Vale? Las dos cuentas Que estoy jugando ahora mismo De hecho Voy a enseñaroslo Como veis aquí No he jugado torneos Eh, para ver Esta es la entrada gratuita Se puede, se puede Quedan dos victorias El mazo funciona muy, muy bien Y se puede Se puede, chicos Buena suerte Pues buena suerte A ver que lleva él Por lo pronto Barril aquí Y preparamos flechas Por si llevara horda O pandilla O cualquier cosa así ¿Vale? Lanza rocas Lanza rocas Y voy a meter otro lanza rocas Incluso Voy a meter otro lanza rocas Ojo tú Ojo Que me ha matado Al lanza rocas O sea What? O sea What? Voy a intentar De Reliársela Porque es que si no Vamos a ver Si no Es que Me revientan O sea Me ha reventado Exagerado O sea Ha sido muy, muy exagerado Voy a meter la pandilla Aquí Ahí metemos la pandilla ¿Vale? Veremos el lanza rocas Por aquí Para matar Ese mago eléctrico Le ha cagado Chicos No sabía No pensaba Que fuera a llegar Ese Sinceramente No pensaba Que fuese a llegar Joder Tiene que tanquear Aunque sea La horda Ha usado La descarga ya ¿Vale? Metemos el barril Y en principio Esto estaría defendido Ya chicos Aquí metemos La pandilla Y metemos Esto por aquí Rápido Ahí estamos Yo creo que nos va a ganar Por el tema del veneno La he liado Además está tirando ya La descarga Está tirando todo Y ya con un veneno más Nos tendría Horda de pirros aquí Nos está defendiendo muy, muy fácil No lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien Nada, nada Bien Vale Ahí metemos eso Metemos otro barril Y vamos a ver Ojo 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 Que está tronco y flechas Está tronco y flechas Creo que ganamos chicos Creo que ganamos Si Conseguimos ganar Vale, vale, vale 11 victorias A pesar de la cagada Que he hecho al principio Tengo el corazón a mil El corazón lo tengo a mil Vale Nos quedan unas victorias chicos Una victoria Vamos a jugarlo con más cabeza que ahora Porque La he liado muchísimo Pensaba que ese lanzarroca Defendía al príncipe Pero Pero no Ya habéis visto que no Así que vamos a ver Vamos a ver Con que nos empieza el Por lo pronto Un barril de duendes Para ver con que lo va a defender Y Viene por aquí Así que Vamos a meter el mago eléctrico Creo que tiene pinza de globo chicos Tiene mucha pinza de globo Así que vamos a meter lanzarrocas por aquí Vale Y vamos a ir viviendo pandilla de duendes Ufff Vale Mete el bolazo ya ahí Vale Y yo voy a meter la horda por aquí Ahí estamos Vale Tronco A ver con que defiende ahora el segundo barril A ver con que lo defiende Mega caballero Ufff Eso nos viene bastante mal La verdad Pero con el lanzarrocas En principio se defiende bien Vale Vamos a meter el lanzarrocas tal que por aquí Ahí está Quería que no saltara Pero ha saltado Y es una putada la verdad Vamos a meterle el barril Para que tenga que usar el ¿Cómo se llama este? Vamos a meter esto por aquí Y Ufff Necesito la horda ya O sea Pero ya Rápido horda La ha tirado mal además La ha tirado mal Ojo Ojo que se queda Vale Ese mago eléctrico no va a llegar Ese mago eléctrico no va a llegar Vamos a meter la pandilla por aquí Y vamos a agobiarle A ver con que usa Con que usa Si usa el tronco o no Vale He usado el tronco ahora Ahora tenemos barril Así que Vamos a ver Con que lo defiende Bolazo Vale Ahora no tiene bolazo para Para la horda No tiene bolazo para la horda Chicos eso es bastante importante Vamos a meter esto por aquí Y Ufff Estoy nervioso la verdad Vamos a meter esto por aquí Y el barril lo vamos a meter atrás Vamos a meter el barril atrás A ver con que defiende Se ha equivocado No se si lo habéis visto Pero se ha equivocado Vale Esto por aquí Y No puede saltar No puede saltar Ven para acá amigo Ven para acá Se va a torre No no se va a torre Perfecto Hemos hecho que se equivoque Y eso está bien Eso está bien siempre Vale Vamos a meter esto por aquí Para matar eso Y vamos a meter esto por aquí Nos tirará el tronco supongo Vale Se equivoca Le estamos poniendo muchos aprietos Creo que tenemos la partida chicos Con este barril creo que tenemos la partida Tenemos la partida Tenemos la partida Creo que si conseguimos las 12 victorias Conseguimos las 12 victorias con este mazo Es muy muy bueno Conseguimos las 12 victorias con la entrada gratuita en la cuenta de Miriam Lo he pasado mal eh Lo he pasado mal El mazo este es muy muy bueno Hemos hecho 4 victorias de golpes Si no me equivoco Nos llevamos aquí 30.000 de oro gratis Recordad que es la entrada gratuita Estoy grabando Vale si Y nada Vamos a abrir ahora el cofre Es el mazo este que estáis viendo por aquí Es muy muy bueno Vamos a abrir el cofre A ver si nos saliera alguna legendaria 11.000 de oro también Que nos llevamos gratis Una especial 37 espíritus de hierro 45 descargas 48 arqueras 86 morteros Uff Creo que faltan cartas No me hayan mucho caso Ojo No salen legendarias chicos Pero bueno Nos hemos llevado el oro Que es lo importante Bueno para los que lo veáis aquí Que la entrada gratuita Es lo que acabo de jugar Vale Así que voy a cambiar de cuenta Y vamos a la cuenta secundaria Para intentar ganarlo ahí también Vale chicos Ya estamos por la cuenta secundaria Como veis aquí voy 7-2 Peor que la cuenta de Miriam Y fijaos lo que os digo Tenemos el lanzarrocas nivel 3 El barril que ya lo puedo subir A nivel 4 El espejo lo podría subir A nivel 3 Las flechas a nivel 9 Creo que me da para subir La horta de pierros A nivel 9 Y no se si me da para subir El horno a máximo nivel Entonces no se si jugar Este mazo O no Lo vamos a probar Vale Me voy a quedar cerca De subir a nivel 10 Pero es que ya me da igual El nivel no importa mucho En realidad Vamos a ver Con que subas el horno A nivel 7 No tío Se queda A una tío Se queda a un horno De subir a nivel 7 A un horno No puede ser Esto no puede ser Vamos a ver si la horta Sube a nivel 9 Porque es importante Para defender Vamos a ver Lo veo difícil Había pensado jugar Con peca cementerio Pero el peca cementerio Por ejemplo Con este mazo Te revienta Vale La horta si que sube A nivel 9 Las flechas también Suben a nivel 9 El espejo sube A nivel 3 El barril A nivel 4 Y el lanzarrojo A nivel 4 Entonces Las únicas cartas Que no tendríamos A nivel Son estas 3 Que esta me parece Importante Esta también Pero No se que hacer Vamos a jugarlo así Y hasta que sea Lo que tenga que ser Por lo menos Lo hemos conseguido En la cuenta de Miriam Y bueno En esta cuenta Ya veis que Me falta el nivel De cartas Pero bueno Igualmente Si jugamos bien Podemos conseguirlo Vamos a intentarlo Al menos Vamos a poner el horno Ya por aquí Y vale Mentir eso por ahí A ver Que defiendes Vale Vale Vente por aquí Vente por aquí Y defendemos Este cementerio Así Metir el lanzarrocas Está tanqueando Y no me gusta No me gusta Que tanque Ya me ha pillado Tío En serio O sea En serio La parte buena Es que ha dejado El otro lado Y no No le ha hecho Mucho caso Así que nos viene bien En realidad Vamos a ver Esto por aquí Para no dejarle Tirar el cementerio Ahí estamos Eso por ahí Esa horda Se va a cargar A todo Y con un espejo Con un espejo Más le tendríamos Con solo un espejo Le tendremos Así que Vamos a ver Vamos a meter esto Por aquí Tiene que tirar eso Ahí Vale Esto por aquí Y vamos a meter Esto por el lanzarrocas Aquí No queremos Que nos haga Tanto daño Y en principio Con el lanzarrocas Estaría controlado Si no muere Estaría controlado Vamos a esperar A tener 10 Terisir Pero creo que ya Le tenemos Chicos Casi nos revienta Al principio O sea Ya habéis visto Que con un cementerio Casi nos tira la torre Por eso pone el cementerio Aquí conseguimos Las 8 victorias Pero Pensaba que perdía la torre O sea He tirado la horda Me ha metido el veneno Bastante bien Y casi Me revienta la torre Bueno Vamos a ver Si conseguimos también Las 12 victorias Aquí Lo veo difícil Porque no tenemos Las cartas Al nivel que deberían estar Nos falta Nivel de cartas De 3 Del espejo Del horno Y de algo más No recuerdo bien Espejo, horno Y No recuerdo Y el cohete El cohete también Lo tengo desnivel Ahí se me ha ido El barril a la izquierda Pero bueno Como veis Se puede Se puede hacer cosas Aquí Vale Tira la descarga Ya sabemos que tiene descarga Así que vamos a presionarle Con la pandilla A ver si juega algo Vale Tiene Uff Tiene Tiene Es que fijaos El lanzarroca sería nivel 5 Haría más daño Y Sería mejor Evidentemente Pero Aquí pues No podemos O sea No podemos Lo bueno es que hemos acumulado Dos lanzarrocas O sea Vale Se viene aquí Con el rayo No me den más toques No me den más toques Me tira ahí eso Creo que no lleva horda Así que vamos a ver si O sea Que no lleva No lleva No ha muerto No chicos Pues esta partida No la veo No la veo Vamos a meter El El Vamos a meter el horno Por aquí Para Ahí era un cohete Ahí era un cohete Pero no llego a tiempo ya Ya no llego a tiempo Y vamos a ver Vamos a ver Si metemos por aquí La horda a tiempo Nos va a matar El mago Nos mata Nos mata No tío No joder Nos tiene con rayos Chicos Y ahora no tengo nada Con que defender Ese monta Vamos a defender Con Vamos a defender Con esto Tío Con el horno Creo que lo paramos Nos está defendiendo Muy bien Creo que en esta cuenta No lo vamos a poder conseguir No tío Nos tiene ya Nos tiene ya La La Vamos a meter esto Por ahí A ver si conseguimos Hacer algo Y Tiene el cohete No chicos Nos tiene ya con el rayo Bien jugado No entiendo a la gente Esta que se pone a llorar Aquí Hacer el estúpido Vamos a meter esto Por aquí Vamos a meter esto Por aquí Para que cuando meta el rayo No pueda Y nos consigue ganar No hemos conseguido Pensaba que Le ha dado a la torre El rey Le ha dado al horno Y el lanzarrocas Porque no le ha dado Ha tenido suerte Porque si hubiera metido El lanzarrocas Por el otro lado Hubiera fallado el rayo Pero bueno No hemos conseguido Las 12 historias En este desafío El nivel de cartas Se nota Lo habéis visto Pero También lo he hecho mal Al principio Al tirar el lanzarrocas De atrás Él nos ha venido Con la valquiria Y con el montapurcos Y ya nos ha tirado la torre Así que nada En el cofre este No ha salido nada Hemos conseguido Las 12 historias En la cuenta de Miriam Y aquí no hemos podido Yo creo que El nivel ha influido también Pero La última partida No estaba muy concentrado Y eso Y ha pasado a factura Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Deja tu like Si no estáis suscritos al canal Suscribidos para más vídeos Recordad que podéis seguirme En Twitter y en Instagram Tenéis los enlaces en la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Suscríbete!